Se adelante, Karen. Bueno, si ya comenzó esa conferencia, vamos a escuchar a la candidata Kiko Fujimori. ...de desprendimiento, le agradezco muchísimo. Ellos en una primera vuelta no optaron por Fuerza 2011, pero frente a este escenario de segunda vuelta, pues han decidido abiertamente expresar su apoyo y su decisión de respaldar a Fuerza 2011. Al proyecto político y el plan de gobierno de lo que significa Fuerza 2011. Y por eso quisiera agradecerles a cada uno de ustedes. En segundo lugar, soy consciente de que si es que llego a tener el respaldo el 5 de junio, la confianza de la población, pues tenemos que tener un gobierno de amplitud, de amplia convocatoria. Y como lo he dicho desde hace varias semanas, pues yo quiero tener un gobierno que busque la unidad, la reconciliación, un gobierno de concertación, en la que más allá de nuestras camisetas políticas, pues tengamos primero la camiseta del Perú. Y creo que cada una de las personas que me acompañan en esta mesa tienen mucho que aportar a nuestro país. Tienen una gran experiencia en diferentes rubros, en diferentes temas, pero lo que nos une a nosotros es querer trabajar y servir a nuestro país. Aquí no estamos hablando de ninguna alianza, tampoco de puestos o intercambios de ministerios, como sí lo hemos escuchado por el otro lado, donde hay ofrecimiento de cargos de ministerio, puestos en el Banco Central de la Reserva. No, acá no hay eso. Aquí lo único que nos une es el compromiso de trabajar juntos. Y obviamente, de llegar a ser gobiernos, pues pedirles a ellos que nos respalden, que nos apoyen y que trabajemos juntos. Me gustaría ceder el uso de la palabra en primer lugar a Pedro Pablo Kuczynski, que sé también que tiene otras responsabilidades y se va a tener que retirarse pronto. Gracias. Espero que no, espero. Muchas gracias, Keiko. Un placer estar aquí y reafirmar lo que acaba de decir la candidata. Lo que se busca es en el Perú seguir con lo bueno y cambiar lo malo. ¿Qué cosa es lo bueno? Lo bueno es el crecimiento económico que hemos tenido con inflación muy baja, la más baja de América Latina y el mayor crecimiento. Y lo malo, sabemos lo que es también, que es la pobreza, sobre todo en la sierra y la Amazonía, que es la prioridad a número uno de cualquier plan de gobierno pensante. Y nosotros estamos aquí porque estamos en el Perú, queremos apoyar y no se trata de buscar un puesto ni nada por el estilo. Como lo he dicho públicamente, yo creo que necesitamos un gobierno de ancha base, un gobierno que no sea ideológico, que sea práctico, y yo creo que esta candidata lo puede hacer mientras que el otro candidato, como lo he dicho en varios spots ayer o hoy, a mí me causa hondísima preocupación y por eso estoy aquí. Gracias, Keiko, por la invitación. Ustedes me van a disculpar, esto no es un gesto político, mi salida es que tengo una cita que era a las 7 de la mañana con el doctor y me tengo que ir para allá y me operan mañana. Gracias. Un placer de uso de la palabra, al parecer, Luis Castañeda Alosio se despide entonces el excandidato de Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, quien ha manifestado que lo que se busca es mantener lo bueno del gobierno anterior, ha destacado el crecimiento económico, la baja inflación y por supuesto tratar de revertir o cambiar lo malo que sería la pobreza. Escuchemos a Luis Castañeda Alosio. Buenos días. Mi presencia aquí, como es sabido, es porque estoy apoyando a Keiko Fujimori, en la candidatura presidencial, en esta segunda vuelta. ¿Por qué el apoyo? Ha dicho bien Keiko, porque es un gobierno de convocatoria, es un gobierno de ancha base, porque hemos conversado y tenemos coincidencia en aspectos fundamentales. Uno, mantener la política económica y lo segundo y fundamental es hacer un gobierno de inclusión social. Porque no puede ser que al país vaya en azul y al pueblo le vaya en rojo. Y en eso es que hay que orientar todos nuestros esfuerzos a luchar contra la pobreza, a que el país sea un país que realmente busque la justicia social, busque la solidaridad y busque la generación de empleo a través justamente de la micro y pequeña empresa, a través del desarrollo y de toda la infraestructura y en ese sentido hemos sido bastante tenaces en ir y apuntar hacia la carretera de los Andes. Porque coincidimos en una política de salud y en una política educativa y en una política de nutrición también para los que menos tienen. Porque coincidimos en que el país no debe simplemente considerarse como una eventualidad, no debe administrarse una circunstancia o situaciones sino que fundamentalmente tiene que tener una visión de futuro y un planteamiento que llame y convoque a todas las personas de buena voluntad que no está basada esto en los rechazos u odios sino que fundamentalmente está en la afirmación en la afirmación de los valores en la afirmación del reconocimiento de la democracia y que en democracia se pueden hacer todos estos cambios. Significa también el reconocimiento al crecimiento que ha tenido el país pero un crecimiento que no ha estado sustentado lo suficientemente justamente en dar trabajo en suprimir y bajar y reducir la pobreza. En construir un país de oportunidades de oportunidades para todos un país con equidad social. Por eso porque creemos que todo este conjunto de personas porque creemos en todo el país porque creemos en el conjunto de que estamos apoyando a Keiko en este sentido porque creemos además en la gran conciliación nacional que es tiempo de olvidar y es tiempo de dejar de manejar las cosas con el espejo retrovisor es tiempo de mirar hacia adelante de mirar hacia el futuro por eso es que estamos acá Muchas gracias Keiko por la invitación si yo he manifestado claramente que si bien no voté por Keiko en la primera ronda electoral ahora sí voy a poner mi voto a favor de ella porque creo en ella yo testigo cuando he tenido que trabajar en la relación de ella como congresista con su bancada que es una mujer de palabra que realmente si se compromete realmente trabaja para ese compromiso y he tenido también el gusto de compartir una visión que creo que aquí estamos aquellos que compartimos la visión de un país que crece se abre al mundo pero que incluye socialmente a todos que no excluyen que no constructúa más bien que busca la paz creo que es un momento de buscar eso efectivamente el proceso de crecimiento no es un proceso que empieza con una persona y termina con otra persona es un proceso un proceso que hoy día ya tiene 20 años 20 años donde hemos venido insertándonos al mundo y hemos podido efectivamente reducir pobreza y hemos podido incluir a más personas a darle oportunidades cuando estas personas comienzan a tener en la Sierra Peruana la oportunidad de vender sus artesanías al mundo gracias a los acuerdos comerciales se inició un gobierno antes del que yo he participado que es Alfredo Ferrero pero que se inició ahí y se continuó cuando uno comienza a mirar y no decir que va a revisar todos sino va a profundizar ese camino y que va a profundizar eso justamente para incluir a más personas para que tengan oportunidades en serio cuando se busca la tranquilidad social creo que es el buen momento de apoyarnos creo que es el momento también de mirar hacia el futuro mirar realmente cómo vamos a hacer estrategias de desarrollo productivo cómo vamos a caminar como país dándole la capacidad de tener propiedad a la gente como bien lo trabaja Hernando y con esa propiedad darle la capacidad de tener un microcrédito y no que el Estado le dé el crédito sino que sean las empresas de la microfinanza que hoy día están siendo exitosas y reconocidas internacionalmente como el modelo de gestión para atender al intreempresario es por ahí que veo oportunidades creo que hay que ser serios no estamos buscando un puesto de trabajo tenemos nuestros puestos de trabajo individuales en los cuales nos sentimos realizados esto es simplemente un apoyo y ahí está nuestra vocación de servicio por eso te apoyamos gracias bien se usó la palabra ahora la ex candidata Juliana Reimer si si mi eslogan era en esta charla se puede confiar quiero decirle al pueblo peruano que van a seguir confiando y en esa confianza es de que el de apoyar a Keiko Fujimori es que tiene más capacidad de concertación el Perú no quiere confrontaciones el Perú quiere democracia y paz social la población joven quiere una oportunidad quiere intervenir en democracia quiere intervenir en política quiere que que los partidos se renueven quiere un gobierno de una mujer joven una mujer con hijos pequeños y es por eso que la estoy respaldando porque tiene la visión de unirnos en un mismo destino y que los jóvenes vean en ella el futuro de lo que va a ser una joven por el Perú todos y todas las que vienen de su generación ven claramente deben verlo así que se está renovando muy bien nosotros tenemos que hacer un corte hemos visto que en la en la conferencia de prensa se han presentado integrantes o ex integrantes del partido aprista de alianza por el gran cambio de solidaridad nacional en la figura de su máximo líder y también de el grupo de Toledo porque está también el señor Ferrero ahí presto a tomar la palabra además de por supuesto Juliana Reimer es una es un grupo bastante heterogéneo que está en la figura